¿Oso hormiguero? No, ese no es oso hormiguero. Hola niño, niño. Hola niño, niña, parece niña. Hola niña. Hola niña, ese osito hormiguero vea. Está buscando comegene, esa es la comida de él vea. El oso hormiguero. Pero, eso no es oso comegallina. No, ¿cómo lo van a acusar a ella de comegallina? No señores, tampoco mire. Véalo, ahí está comiéndose las pepitas. Las hormiguitas. Mírelo que linda.